¿Cómo aplicar en McDonald's, Estados Unidos? ¿Te encuentras en una situación de desempleo y buscas una oportunidad para reinsertarte en el mercado laboral? McDonald's puede ser la respuesta que estás buscando. McDonald's es una empresa de cadena de restaurantes que ofrece más que hamburguesas y papas fritas. Es una organización que brinda oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional a miles de personas en todo el mundo. En McDonald's se valora la diversidad, la inclusión y el talento individual. Buscan personas entusiastas, trabajadoras y con una actitud positiva que quieran formar parte de su equipo. Si estás buscando un trabajo estable, con oportunidades de capacitación y beneficios competitivos, McDonald's te ofrece la oportunidad de construir una carrera exitosa. En relación a los salarios de McDonald's, tenemos que el salario de un shift manager es de 15 dólares por hora más incentivos. Mientras que un general manager puede llegar a un pago competitivo desde 56.910 dólares al año, más incentivos en efectivo. Valoraciones más destacadas sobre la experiencia laboral que ofrece trabajar en McDonald's. Existe un buen compañerismo entre los trabajadores. Descuentos para empleados y comidas gratis. Reembolso de matrícula y o asistencia educativa. Oportunidades de formación y avance. No dejes pasar esta oportunidad. Visita su página web o acércate a tu McDonald's local para más información. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte a nuestro canal para más contenido útil. ¡Gracias!